hola qué tal cómo están amigas qué tal amigos cómo les va bienvenidos a un tutorial nuevo sobre excel sobre tips trucos básicos de excel antes que nada quiero comentarles para evitar seguir creando algunas falsas expectativas que mi conocimiento de excel es básico e intermedio pero lo poco o mucho que lo que logre saber lo quiero compartir con ustedes pero no quisiera crear de pronto la expectativa de que soy un máster del excel la verdad es que no no me considero así les agradezco su confianza y todo lo que yo pueda creer que es bueno compartirlo por supuesto que lo voy a seguir haciendo miren tenemos en esta parte superior al menos yo tengo esta ficha que es la ficha programador que por default tengo que avisar que tú no lo vas a encontrar en tu documento muchos de ustedes si ahorita se asoman a su excel muchos de ustedes no la tienen porque por default excel la oculta ahora tiene visible vamos pero es muy útil cuando de pronto aprovechas el uso de macros ok los macros que son son una serie de pasos que se graban una serie de procesos que te ayudan a ti a evitar retrabajo y a lo mejor utilizas un tipo de fuente en una celda específica en un color específico y quisieras tenerlo guardadito para nada más darle clic a una opción o presionar un comando y listo siempre se aplique el mismo tipo de fuente la misma celda el mismo color y todo ello justo para sacar la pestaña programador mucha atención acá le vamos a dar clic al isotipo de el botón de office y en esta parte en la parte de abajo donde dice opciones de excel dependiendo la versión tú le vas a dar clic justamente te va a abrir un cuadro de diálogo donde le vas a activar el mío ya está activo la ficha programador que por default repito está así por default está siempre así oculta tú la activas aceptas y listo tienes en la parte superior derecha tu ficha programador para qué nos va a servir amigos amigas vamos a por ejemplo poner un título de texto este título de texto lo seleccionamos y vamos a comenzar a grabar un macro en la parte superior le damos clic a la opción grabar macro clic y le vamos a dar un macro el que tú quieras un nombre un no sé título título 1 un comando control que te gusta n control n en mi caso tú puedes ponerle o no ponerle nada en por supuesto la descripción también es opcional pero por ejemplo voy a yo a describirlo le voy a poner que va a ser una fuente de 22 puntos impact color rojo en una celda de color amarillo con borde grueso va es una descripción y te digo es opcional quiero que te des cuenta que va a suceder cuando le das clic a aceptar mientras mírame acá mírame donde dice estamos a punto de grabar marco le das clic a aceptar y automáticamente comienza a grabarse ya incluso ya ahorita está de tener grabación que te voy a recomendar que nos vamos a el menú inicio le voy a dar el tipo de fuente por eso era importante que tuviéramos seleccionado ya el texto por cierto fuente y a lo mejor aquí le voy a poner ya el tipo de fuente habíamos dicho impact de 22 puntos vamos a poner la cursiva de color rojo con bordes en la pestañita bordes un borde grueso con el contorno y con un relleno de celda en donde dice más colores le voy a poner un color amarillento acepto y acepto y mira ya está acá ahí está mi título de texto podría yo ponerle en alineación en alineación le voy a pedir que esté centrado tanto vertical como horizontalmente acepto otra vez listo ya está ya está el tipo de título de texto con estas características en donde en la pestaña programador listo le vamos a dar clic a la opción detener grabación listo que pasaría si yo tengo otro título tengo por acá otro título bueno podría darle en donde dice macros y tengo acá el título 1 ejecuto y listo que tal ya está podría poner otro título más y te acuerdas que le habíamos dado un comando control n bueno estoy por presionar control n me equivoqué yo control n listo ahí está bueno como te estás dando cuenta este recurso es muy sencillo muy simple puede ser muy útil puede llegar a ser muy útil por supuesto puedes guardar tus propios macros para utilizarlos en otros en otros elementos y bueno aquí recuerda esto es un tip puedes aprovechar puedes utilizar nada nos obliga por cierto puedes pasar toda la vida utilizando excel sin alguna vez utilizar un macro pero si de pronto le empiezas a encontrar la utilidad bueno esto seguramente pueda llegar a ser muy interesante para muchos de ustedes amigas como les va amigas amigos que tal nos vemos sigo esperando sus comentarios sigo esperando como siempre respondo sus comentarios gracias por todas estas muestras de apoyo y pronto nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.